Hola maestros, bibliotecarios y padres de familia Prensa Escuela. Como es tradicional, cada mes estamos seleccionando información de actualidad para que tengan herramientas para conversar con sus hijos, sus estudiantes o sus usuarios de biblioteca. Esta semana queremos compartir con ustedes un artículo publicado el 23 de octubre del 2022, escrito por Álvaro Guerrero Arango, titulado Ratas andan felices con el aumento de basuras en Medellín. Es un artículo muy sencillo de leer que nos cuenta esta problemática de la ciudad y que nos propone entonces un manejo de las basuras para contrarrestar el aumento de las ratas. Las ratas que están habitando la ciudad pueden causar problemas de salud a los humanos y es importante entonces que conozcamos estadísticamente cómo han crecido, cómo han crecido las ratas y cómo ha crecido el contagio de la enfermedad que contagian las ratas para que podamos entonces aportar cada una de sus pequeñas acciones un granito de arena para prevenir este problema. La idea es que además de leer el artículo en voz alta puedan explorar la galería gráfica que acompaña el artículo. La galería gráfica se compone de una serie de fotografías tomadas en la avenida oriental de Medellín donde hay varias madrigueras de ratas que están felices por el aumento de basuras. Además contiene una infografía muy detallada de cómo entonces la enfermedad que puede transmitirse a partir de la orina de la rata puede ocasionar algunos problemas de salud en los seres humanos. Entonces la propuesta es que a partir de estas múltiples formas, es decir, lo gráfico, la imagen y la lectura en voz alta podamos conversar con los chicos de este problema que se viene creciendo en nuestra ciudad. Los invitamos para que exploren el blog de Prensa Escuela, ahí tenemos otras ideas para trabajar también con esta información y también los invitamos entonces a que nos sigan en nuestro canal de YouTube Prensa Escuela S y a que sigan nuestro podcast de Realidades Mutantes. Los esperamos el próximo mes con otra estrategia Prensa Escuela. Chao, gracias. Chau.